Mezclando DJ Hit Anda, lo vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados, como perros pegados Besos y un par de tragos, se quedó a mi lado y dijo como enamorado Ella fuma, ella toma, diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan, se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que así me llames triste baby yo me activo Lo mejor es por vos así yo contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Va a ser en el mismo cuarto, en el mismo hotel Vamos a poner en modo avión el cel Voy bajando, voy en la DT Vamos a tirar una foto para el TVT 55 en la muñeca Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca Contigo es real, lo demás es feca No copia de chavo ni de camioneta Tú estás soñando conmigo y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel Tan cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel Si tú fuera un carro solo yo te sé correr Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate una y otra vez Otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Ya, 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 yo necesito otro vez No me voy a sacar tu miedo Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llega Si odio es cuando te vas Yo me voy a contigo a matar No me sale pa' dónde vas Pa' dónde vas Na, 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 na Na, 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 na Mis sentimientos no caben en esta pluma Como decirte, tú eres el exponente infinito La X y la suma, te quedas pequeño en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tu agua, baby Conocerte de mí Lo mejor que tengo, es el amor que me das Vuela tabaco y melón, y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar, y dártelo entero No quiero que me atravese, uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti, de mi paz Y es que amo siempre que quieras Y ahora cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me voy solo, pa' donde vas, pa' donde vas Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no caberá, y ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave No me voy solo, pa' dormir, pa' gastarse pa' de pa' que a temir Vine solo y contigo me envolví Y esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luces Contra la pared yo la puse Metele esa song que reggaeton yo la puse Se define esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos peleando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pija Apaga la luz y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esa piba Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame si este bicho quiere comer Mato y muero por usted, solo, solo por usted Me gustan bonita como usted Esta noche contra la pared Tú eres mi gata, la que trata que no meta la pata Con la policía o con las cosas malas Eres la que estuvo cuando no había nada Y la que estará cuando juntemos mucha plata Mami, me gusta el deporte europeo Como tú caminas, mami, no lo creo Y si tú no estás, yo ninguna quiero Yo solo estoy puesto pa' ti, mi amor Yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Ahora yo te pienso todo el día Antes tú me pichabas, ahora tú eres mía ¿Quién diría que? Tú a mí me gustas como me gustan las prendas de Jordan Mientras tú me besas, mi bolsillo está que engorda Yo por ti, tú por mí, mami, gala ahora No me rompa el cora Me gusta ese flow violento Mata tan, 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 te la echo adentro Con tus movimientos te me pongo inquieto Y es que te toqué un pelo, lo dejamos tieso Me pongo lobante Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida gante Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame si este bicho quiere comer Mato y muero por usted, solo, solo por usted Me gustan bonita como usted, esta noche contra la pared Y aprovechame hoy, que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo Y aprovechame hoy, que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo Y nadie la pidió Ay, aprovechame hoy Ay, ay, y yo no quiero ver El mundo a arder Pero algo tan bonito, no, no se puede perder El reloj no quiere morder Pero en tus brazos me voy a esconder Ey, pa' que no me encuentren El mundo siempre está pendiente Pero no saben lo que se siente Cruza conmigo antes que se rompa el puente Aprovechame hoy, que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo Y aprovechame hoy, que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mujer De nosotras no saben nada, tu cintura viene y va Tú estás buena, yo estás mala, juguemos al shing y al shang Aunque digan que soy baga, yo te rompo ese cancan Deja que hable la gilada, que llueve, esto es como en huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago el recate Sé que estás buscando cuestatura, te la ves Esto es un asalto, las manos en la pared La tini, 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 esta noche tiene sed Escorchando mujer, re bellaca Nena, por vos peleos, estás con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mujer De nosotras, que nos bailes contra la pared La que está soltera, que lo bailes contra la madre Te tranca, baby, que esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia, si tú quieres somos tres Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto yo te doy pa' que me des La que está soltera, contra la pared La que está soltera y la que no también La que vino sola, tomando vernet La que está soltera y la que no también Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mujer De nosotras, que nos bailes contra la pared La que está soltera, que nos bailes contra la madre En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa, el suelo de la calle al telo No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy está de suerte, no se me va a la muerte Si me llega la uvi que yo paso a recogerte Atrévete, tete y de espaldas ponerte Machuquique, ese pequeño, la presión se siente En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos, esa es la única que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky de King White Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace la otra cuando hay que disimular Y la paso a buscar cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con su snike y off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca te freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero a ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, ¿pa' qué provoca? Te gusta que ande detrás de tu opa Tarara, cuando le diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechózalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Te andan por los rincones llorando y yo ya te lloré Cuando apareció otra boquita y a ti te conguito Y yo que por ti andaba loquita, pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dicen no Qué pena me das Si te dieron cómo venís y me rogas Pero puertas afuera eres un mar Y a tus telenovelas ya les dirán A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras, adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Lady 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 The Hit Rompiendo No hay una fórmula para odiar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Por más que sume y multiplique me da menos Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar No se quiere regresar Aquí te voy a esperar Y aunque cogiste alazo, sé que lo que digo a ti no te resbala Puede que lo quieras pero a mí me amas Y aquí guarde tu lugar Y mantengo el mismo número por si algún día me llamas Piénsalo Los besitos y los abrazos allá en Nueva York En pleno invierno pero ellos te daban calor Sé que igual que yo Lo llevaste todo en tu corazón Fácil Rapidito conseguiste un reemplazo Y de repente te buscaste un payaso Ya sabes cómo estoy También dónde encontrarme por si acaso No hay una fórmula para odiar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Por más que sume y multiplíqueme la menos Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar O si quieres regresar Aquí te voy a esperar Este nos pide disculpas Ya Dame mi fuerte mamá Tente así a mi lado Pero que tú Yo quiero agradecer Te amo todo lo que me ha hajo Quiero corresponderte de una u otra forma de hacerlo Solo quiero ser tú Amor yo nunca de dolor Le sigo matigando Si tu tamaño te pasaste Si te fue la mierda Ya sabes cómo te hubieses sin Ander Ya sabes cómo otro pop Y sin Elizabeth Por eso no te lo tanto Como Juan Gabriel Y tú cuando vienes para el cielo Oye Más estrella acá parezca amor Jesús te quiero Calor Amelo de sabor Amelo de caramelo Ya Dame mi fuerte mamá Tente así a mi lado Tente así a mi lado Yo quiero agradecer Te amo todos los que me ha hayo y mando, mando, mando ganta, o ganta, o ganta, o ganta, o ganta, o ganta, o ganta, que la varilla se bode, pero nunca se bota, se bota, se bota, se bota, se bota, se bota, ya, esa vez mi fuerte mamá, que está hacia mi lado, yo que no agradece esta mano, todo lo que me ha dado, que no corresponde a este uno u otra forma de arlo, a mano, yo nunca hay dolor, le sigo partidando, cuando los mejores hablan, cuando los mejores hablan, o los niños se caen, tú está consciente que aquí no se falla, que es el uno u otro mundo que con ella quiero dar, ya, dame mi fuerte mamá, que está hacia mi lado, yo que no agradece esta mano, todo lo que me has dado, quiero corresponde a este uno u otra forma de arlo, Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no humo, que por tu culpa ya no humo. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no humo, que por tu culpa ya no humo. Tu cinturita es la más rica, tu piel atina lo que uno necesita. Yo me imagino tu huevito en la playita, echadita, acostadita. Yo tengo la gana encendida, soy tu chorizo en la parrilla. Tengo una gana de vivir que te enseñe algo, que estás bien buena, que estás bien rica. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no humo, que por tu culpa ya no humo. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no humo, que por tu culpa ya no humo. El otro día te tiré y te botaste, escribí por él, déjeme, ni balón me paraste. Tú eres mi china, con vitamina, vamos a meterle con poquito de jombina. Pa' que te quite la blusa, papi yo sé que te gusta. Tú mi bandida, yo tu bandido, busca tu amiga pa' gustarte mi amigo. Yo soy ratón de tu queso, cógelo con cama que no te de por eso. Despacito todo tiene su proceso, no soy millonario pero tengo mi peso. Pa' 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 que se va. Pon la mano arriba, mano arriba que se fue. Vamos a pegarle tu zona, vamos a cantar otra vez. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no humo, que por tu culpa ya no humo. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no humo, que por tu culpa ya no humo. Dicen que un clavo, saca otro clavo, eso depende que tan bueno es la madera. Ni se elimina, ni se bloquea, se deja ahí para que vea uno como se supera. Tú te me hiciste la figura, por eso mismo te cerré la puerta. Haciéndote la fina en la puta más dura y no tenía ni dónde caerte muerta. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no humo, que por tu culpa ya no humo. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no humo, que por tu culpa ya no humo. Tú querés conocerla, Héctor. Héctor Ledon. Échale esa song, batería y reggaetón. Quieres conocerla, Héctor Ledon. Es que tú sabes que estás jodidi cabezón. Zorra. Dice, dice más o menos, más o menos. Si tú quieres conocerla esto, si tú quieres yo te lo presento. Es un tipo recto, supe que es correcto. Te lo regalo, mami, pero te lo presto. Y si te lo llevo, yo ni bravo ni molesto. Coge reggaetón, mira cómo viene, se leen más que pantalón. Si tú eres, ni tú eres mi melocotón. De ese rato tú querías conocer este reggaetón. Zorra. Y guara chao, guara chao, guara chao, guara chao. Zorra. Tú quieres conocerla esto, esto es letón. Pécharle esa zon, batería y reggaetón. Quieres conocerla esto, esto es letón. Es que tú sabes que está bóntico de son. Tú quieres conocerla esto, esto es letón. Pécharle esa zon, batería y reggaetón. Pécharle conocerla esto, esto es letón. Tú sabes que está bóntico de son. Y aunque me hago como si me hagas. Baby, qué amargura me da. Saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Y aunque yo hago como si me hagas. Baby, qué amargura me da. Saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Primero quiero decirte que no hay un segundo, que pienses que te lo dañó un tercero. Si tú se sientes vacío al cuarto, insisto. Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto. Te extraño tanto, si te es distinto. Me duele ver cómo me dejan visto. A veces pienso que me extraño un poquito. Yo mi malo pajarito me pinto. Qué mal que ya no estés aquí. Estaría tomándome los contigo. Y no por ti, por ti. En coleccionista me volví. Guardando todas las fotos. Me volví más te gusta y me así. Y aunque yo hago como si me hagas. Baby, qué amargura me da. Saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Y aunque yo hago como si me hagas. Baby, qué amargura me da. Saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Yo creo que chismas, que te está rica, ve. Diablo que chismas, que estés tan rica, bebé. Llegaste al party, no fui lo único que lo noté. Diablo que chismas, 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 ba, ba. Diablo que chismas, chismas. Tú cuentas, amiga, y yo con los diablos. A mí de ti es lo único que le hablo. Con ese culo me tienen amarrado. Como me chinga con nadie te comparo. A mí te muerde el cuello y te lamba hasta el ombligo. Y después te arranco los panties, Valentino. Te pongo en cuatro y te vienes con el demon. Fue plan de yo cruzar camino. Que chismas, ya lo estamos aquí celebrando. Lo que tú haces, pendejo, ya no se lo estás dando. Porque ese toque es mío ahora, es mío ahora. Bebé, yo te la amo completar. Te rompe el corazón. Diablo que chismas, que estés tan rica, bebé. Diablo que chismas, que estés tan rica, bebé. Llegaste al party, no fui lo único que lo noté. Diablo que chismas, 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 ba, ba. Diablo que chismas, 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 ba. Tardo pa' contestarte y tú tardas pa' madurar. Algo me dice que ya es muy tarde. Pero no me dijo de preguntar, ¿qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó. Que no queríamos tanto y ahora no. Copido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad. Amor que se viene, amor que se va. No me pidas tiempo que eso no va. Te pides y pides y no hagas nada. Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol. No hay botella que aguante a borrar este dolor. Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor. Pero esta tuya es tan grande, va de mal en peor. ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó. Que no queríamos tanto y ahora no. Copido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó. Que no queríamos tanto y ahora no. Copido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? Si yo te extraño, te extraño por la noche. La noche me hace daño, yo todavía te extraño. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo. Pero este amor, el clavo es difícil de olvidar. Si yo te extraño, te extraño por la noche. La noche me hace daño, yo todavía te extraño. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo. Pero este amor, el clavo es difícil de olvidar. ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó. Que no queríamos tanto y ahora no. Copido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? Copido tiró la flecha y acabó la flecha y acabó la flecha. Copido tiró la flecha y acabó la flecha y acabó la flecha. Y entrando a la discó la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me despegué, me despegué, me despegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, dígame lo que quieras. Menos que yo te olvide cuando uno esté tomando Las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. No te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. No te había superado. Borracho, dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. No te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. No te había superado. Mientras no a la disco la miré, la miré, la miré. La miré y estaba bailando sola, bailando sola. Me despegué, me despegué, me despegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. La miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me despegué, me despegué, me despegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Opa. ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho. Y contigo. Sí, señor. Por ti, mujer. En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque. Un piripiropi con Kitty Bro. No mueve la popi, nunca se quitó. Ahorita le rompo ese tostic. Tome nota, no le va. Si yo estoy, ninguno le sale. Llevo tres años jugando en finales. Ay, santo, Dios mío, casi cale. Pero si me miras los ojos, te apuesto que notas. Si me miras los ojos, te apuesto que notas. Pero si me miras los ojos, te apuesto que notas. De la 42, enchuca y enrolo en papel, encapota. Pero si me miras los ojos, te apuesto que notas. Si me miras los ojos, te apuesto que notas. Pero si me miras los ojos, te apuesto que notas. Por las notas de la ballena, una encima de la otra. Por las notas de la ballena, una encima de la otra. Por las notas de la ballena, una encima de la otra. Ángel, acabé de soltar al otro vangal. Tengo negro satín en carrera, le puse a la panter. Las envidiosas manejan su vangal. Tenemos el respeto donde sea que ande, yo soy el cantante. Como esto es la voz, a ustedes mi gente, que Dios me lo guarde. Me la arrope, ella es como la lleva, como le queda. Tú eres peligrosa y yo ando ready pa' lo que suceda. Baby, quita la emergencia, ponte en marcha. Vas a acudirte el pelo y la escarcha. Aunque yo gane, quiero la revancho. En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque. Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi. Nunca se quitó, ahorita le rompo ese tostic. Toma el nota, no le va. Si yo estoy, ninguno le sale. Llevo tres años jugando en finales. Ay, santo, Dios mío, casi calé. Bro, si me miras los ojos, te aporto que notas. Si me miras los ojos, te aporto que notas. Bro, si me miras los ojos, te aporto que notas. En la 42, en suki, enrolo en papel, mascota. Bro, si me miras los ojos, te aporto que notas. Si me miras los ojos, te aporto que notas. Bro, si me miras los ojos, te aporto que notas. Con la nota de la bañada encima de la bañada. Can love me better, ah, can love me better, baby. Can love me better, ah, can love me better, baby. Can love me better, ah, can love me better, baby. Can love me better, ah, can love me better, baby. We were good, we were cold Kinds of dream that can't be so We were right, till we weren't Built a home and watched it burn I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie Started to cry but then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing And I can hold my hand Yeah, I can love me better than you can I can love me better, I can love me better, baby I can love me better than you 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 No hace falta que me comprenda, es mi mayor depresión, yo no cojo presión, me curo comprando la tienda. Tengo una nota tremenda, no me llames que ya tengo llena la agenda, me avisa, prende esta mierda, let's go. Hola, llegué, me hagué con una bota, botegas, vené. Le pregunté qué le pasa al piloto, que no aterrizo desde que te pegué. No hay tiempo, lo esperé, no me desesperé, descansé un par de años, volví y me pegué. Matándolo como Shakira Piqué, yo no juego el fútbol, pero lo pelé. Yo sé que le duele, duele, verme aquí arriba, yo sé que le duele. Subí de niveles y ahora tengo propiedades que entro y parecen hoteles. En albín gigantesco, demonios, violeta, mi propia hierba, qué rico huele. Yo hace tiempo que vivo de gira, sonando en la radio y saliendo en la tele. Los maté y quieren que yo les pague, paso por la boda sin chequear el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo que ir a donde no entienden mi lenguaje. Los seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Le pedí al contrario un millón pa' gastar este mes. Se la vi a París y aprendí a hablar francés. Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñete. Ese culo tan lindo y tú con novio. Baby, eso no pega, baby, eso no pega. Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega. Preguntan por mí, ella lo niega. Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega. Ya me ha costado el mil, pero si es pa' chingar, levántame. Tengo chavos con cojones, chapeame. Yo sé que tú también, perdóname. No fue el destino, na' fui yo que te llamé. Qué rica te bebe, mini. Trajecito, bikini, Ferrari. No le gustan los Lamborghini. Mucha pasta, carbone, Fettuccine. La Scorpio son peligro, lo dijo Mela y Rumini. Una Dima en la monté en la Rolls Royce y le puse John Chimmy. Yo no soy malo, na', bebé, ese es un gimmick. Pero el sol de PR calienta más que el de Phineas. Ya lo sabe, pa' mil andres, compra después Paris, Mili. San Marino. Todo por levado el agua, es un marino. La maña multicolor, el cristalino, le quité los valentinos. Nos fuimos después de vino. Mala. Mala, ey, la puse mala. Lo polvo en la sala. En el baño me cala. Se te regó la máscara. Ay, don't know, yo no sé nada. Yo no sé nada. Quiere Coco Chanel, Louie, mi botella. La puse en 69, no la mega. Ese culo tan lindo y tú con novio. Baby, eso no fue. Baby, eso no fue. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new Hemi get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. No, no, we all can't copy yet. Glad. Moon walking. And this here is a party. My posse's been on Broadway and we did it all the way. Chrome music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yet I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money. Stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me. I'm my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T. Shit hustling. Chasing dreams since I was 14. With the four-trap bussing. Halfway across that city with the back, 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 back. Crush shit. Labels out here. Now they can't tell me nothing. We give that to the people. Spread it across the country. Labels out here. Now they can't tell me nothing. We give it to the people. Spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. We'll fight till it goes along. Don't you guys. Let people back hope around. Bye. 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 Bye.